Música Relevando al viento frío de septiembre En la hornacina de tu cuerpo Ocultando un sonido de otro mundo En una sobria escotilla Y los horribles perversos En la superficie de los selenios Cuando sufres yo te comparo con él Con tu hermano el bate Tu hermano el bate Colmado, mirando, helado El viento frío, frío De septiembre Música Música Con tu hermano el bate Tu hermano el bate Relevando Elevando Elevando Música 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 Música